La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, celebrará el próximo día 30 de octubre a las 10 y media de la mañana la vista pública de los recursos presentados contra la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Córdoba contra José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por el asesinato de sus hijos. Mientras tanto, María del Reposo Carrero, abogada de Ruth Ortiz, considera inhumano que a día de hoy, cuando ayer se cumplieron dos años de la desaparición de los menores Ruth y José, sus restos óseos no hayan sido entregados a su madre para darle sepultura. Carrero indica que los motivos que se exponen para denegar esta entrega son salvables legalmente, tal y como ha expuesto en el recurso de apelación a la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, en la que se resolvía que la devolución no se produciría hasta que hubiera sentencia firme. Dos cordobeses figuran entre las nueve personas que fueron detenidas ayer por orden de la jueza Mercedes Alaya en la segunda fase de la operación Heracle relacionada con el fraude de los seres subvencionados por la Junta, que se desarrolla en ocho provincias. Se trata de Francisco Casado, que entre 1987 y 2001 fue secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras de Córdoba y de su hermano José Manuel, que presidió el Comité de Empresa de ABB y que desde el año 2008 ya no es afiliado de comisiones. El secretario provincial de este sindicato, Rafael Rodríguez, quiere dejar claro, tras las informaciones aparecidas en relación a diversos detenidos por el auto de la jueza Alaya, que ninguno de los detenidos en la provincia de Córdoba tiene vinculación alguna con la actividad sindical de comisiones obreras, ni en el momento en que se produjeron los hechos ni en la actualidad. Creemos que relacionar el sindicato con una detención que se produce exclusivamente por actividades privadas en el ámbito empresarial es erróneo por parte de quien así lo relacione y en algún caso creemos que se puede hacer incluso de mala fe para desprestigiar el nombre del sindicato. En opinión de comisiones, querer vincular al sindicato con delitos que presuntamente han llevado a cabo dos personas no es más que un nuevo intento de desprestigiar la imagen y el buen nombre de comisiones obreras, olvidando su labor por la lucha de los derechos de los trabajadores. Comisiones obreras, en su actividad sindical, nunca, nunca ha estado implicada en ningún caso de corrupción o de este tipo. La localidad de Castro del Río acoge por sexto año consecutivo la Muestra de Artesanía Ars Olea, una feria en la que se dan cita a la artesanía en madera de olivo, la cerámica, la gastronomía, la cultura y el flamenco y que se celebrará, como viene siendo habitual, en el barrio de la Villa. La singularidad de esta feria de artesanía Ars Olea en Castro del Río viene marcada por un hecho que la diferencia del resto de ferias demuestra que puede haber no solo en la provincia, sino también en el resto de Andalucía, que es que no se celebra en un recinto cerrado, sino que se celebra en el barrio histórico de la Villa de Castro. Durante su presentación, el presidente del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, Salvador Fuentes, ha destacado la importancia de estas citas. Ha hecho hincapié en la necesidad de potenciar lo que somos. Por su parte, el alcalde de Castro del Río, José Caravaca, ha resaltado el componente divulgativo de la feria, que da a conocer el potencial de la localidad. Tenía un gran potencial, tiene un enorme potencial, donde, como bien se ha expresado, es el casco antiguo de nuestra localidad, el barrio de la Villa, un espacio que les invito, de verdad, a que lo conozcan, quien no conozca Castro del Río, quien no conozca nuestro patrimonio más importante, con su castillo Fortaleza y con todo ese escaparate que ofrece y que está cerrado al tráfico estos días, donde se ofrece todo lo mejor de la artesanía, todo lo mejor de la gastronomía y todo lo mejor de nuestra gente, la hospitalidad. El programa de la feria contempla visitas guiadas al barrio de la Villa, exhibiciones de artesanía en vareta de olivo y de talla y torno, conciertos, demostración de encaje de bolillos, exposiciones de pintura y mimbre, representaciones teatrales y degustaciones de dulces, dentro de la amplia variedad del programa. Un fin de semana repleto de actividades que harán que los visitantes disfruten en todos los momentos del día. Los concejales delegados de Naturaleza y Deportes del Ayuntamiento, Rafael Jaén y Miguel Reina, han presentado hoy el proyecto de dinamización ambiental de la Sierra de Córdoba, que comienza a desarrollar numerosas actividades a partir de finales de este mes de octubre, con el objetivo de que los ciudadanos conozcan más a fondo la Sierra Cordobesa. Los ediles han valorado que con este programa, en el que esperan que asistan más de 2.500 personas, tras el éxito del pasado año, se aborda la sierra desde todos los puntos para un conocimiento total. De hecho, en esta edición se amplía a toda la sierra y con ello se pretende acercar la naturaleza a los ciudadanos. Todo lo que sea acercar la naturaleza tan próxima que tenemos en Córdoba a quien tiene o pretende o tiene ansia de conocerla, pues esta es nuestra obligación, esta es nuestra responsabilidad y por eso presentamos programas como este. En concreto, se establece un punto de información micológica entre a Sierra y un espacio con actividades, talleres y visitas sobre el mundo de las setas. Igualmente, se va a organizar un programa de senderismo por el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental, con rutas guiadas por senderos de Córdoba, orientadas a la interpretación de su patrimonio natural e histórico. El primer teniente alcalde, delegado de Turismo, Rafael Navas y el presidente de Ostecor, Antonio Palacios, han presentado hoy el segundo concurso de la tapa Córdoba Gastronómica, en el que desde el 22 de noviembre al 1 de diciembre, Córdoba ofrecerá una amplia selección de tapas preparadas específicamente para este encuentro. En el concurso participan 50 establecimientos que presentan un total de 100 tapas dentro de las modalidades de tapa tradicional, tapa de innovación, tapa ecológica y tapa elaborada con vino de Montilla Moriles. Ya en muchos sitios se ha hecho la… es habitual que cuando se pide una cerveza o una caña o una copa de vino de Montilla Moriles, pues le dan una tapa, o si no la pide, y desde luego la gastronomía de Córdoba, si algo destaca es por su riqueza y por su variedad. Y yo estoy de acuerdo en que es bueno que esto se potencie, precisamente la línea del concurso de la tapa va en eso, en potenciar que haya tapa en los restaurantes y los establecimientos de Córdoba, y sin duda eso redunda en que la actividad gastronómica, que es uno de los pilares básicos de la atracción de los turistas a Córdoba y del disfrute de los cordobeses cuando salimos, pues se potencie y mejore en beneficio de todos. Los organizadores de este concurso destacan que en concreto se pretende dar a conocer a los visitantes la selecta gastronomía de Córdoba y que este concurso se convierta en un evento que atraiga cada año a un mayor número de visitantes. Del 11 al 13 de octubre, la Asociación Cultural Cordobesa Jugamos Todos y la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba organizan la octava edición de la mayor fiesta dedicada a los Juegos de Mesa en España. El Festival Internacional de Juegos de Córdoba se caracteriza por su espíritu de total apertura al público, tiene vocación de divulgación lúdica y su agenda, repleta de actividades, ofrece interés a quienes se acercan por vez primera a los Juegos de Mesa. Quiere erigirse como un punto de encuentro entre aficionados, autores y compañías editoras. Aquí se unan desde la cultura, desde la juventud hasta el propio turismo, porque viene muchísima gente de fuera a acompañarnos y a disfrutar de este Festival de Juegos de Mesa. Los modernos Juegos de Mesa son un campo de ocio para todos los públicos, todas las edades y todos los gustos, con una amplísima variedad de temáticas y tipos de juegos diferentes. Entre las actividades del Festival se mantienen las ya habituales, pero también hay importantes novedades, como zona libre para jugar, un total de 24 stands expositores, una presentación de novedades, de marcas y editoriales que presentan en Córdoba sus nuevos juegos de cara a la campaña de Navidad y, sobre todo, materiales exclusivos. El Festival se caracteriza porque tiene una vocación de apertura al público en general. Cualquier persona que se acerque puede disfrutar del Festival. La agenda, como bien hemos oído, está llena de actividades que están enfocadas tanto a un público desconocedor de los Juegos de Mesa que quiera saber cómo son y aprenderlos por primera vez, como a gente experta y bien conocedora. El Festival es un evento consolidado en el calendario lúdico español y europeo, con repercusión internacional. El objetivo es que sea siempre abierto y gratuito para el público en todos sus aspectos y actividades. El cantaor Manuel Moreno Maya El Pele recibió ayer el galardón del Compás del Cante, distinción que la Fundación Cruzcampo entrega desde hace más de 25 años para reconocer a destacadas figuras del flamenco y que, por primera vez, se entregó en Córdoba, ciudad que vio crecer al homenajeado. Un galardón que se une al giraldillo al momento mágico de la Bienal de Sevilla obtenido el pasado año y a otros honores recientes, como la inauguración de la última edición de la Noche Blanca del Flamenco. El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, fue el encargado de entregar el galardón en una ceremonia organizada en un encabe tan emblemático como los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. El entrenador del Córdoba, Pablo Villa, exige más intensidad a sus jugadores en el partido que su equipo disputará en Lugo. El Córdoba, poco a poco, ha ido aligerando la enfermería. En Jaén volvió Armando a la convocatoria, aunque no ha debutado. En Las Palmas regresó Yago Buzón, que entró en el lateral derecho en detrimento de Yance. En el parte médico solo queda Raúl Bravo, baja por una rotura muscular entre cuatro y seis semanas. Además de Raúl Bravo, Villa tendrá la baja de López Silva para visitar el sábado, a las seis de la tarde al Lugo. El extremo blanquiverde estaba siendo el jugador más desequilibrante del equipo en este inicio de la temporada. Dejamos un día en el que han predominado cielos despejados y temperaturas en ascenso. La máxima ha sido de 30 grados y la mínima de 15. Para mañana, el Instituto Nacional de Metrología anuncia cielos despejados y temperaturas sin cambios. La máxima será de 29 grados y la mínima de 14. La máxima será de 30 grados y la mínima de 15.